Te veítenme hasta los andares y a mí me gusta tu pañuelo de lunares Cuando tú pasaste por mi calle yo me enamoré de ti Dime si eres de mi ciudad, que estoy loco por encontrarte mami Tu carita gitana me enamoró Dime si eres de mi ciudad, que estoy loco por encontrarte mami Tu carita gitana me enamoró Dime si eres de Bano Granada, que yo quiero pa' mí una gitana Con booty de Dominicana, y en avión te llevo a la Bahama Yo pienso en tu mirada, como Rosalía, yo quiero que seas mía Bailando bulería, yo no sé, es mala mía Pero cuando canto ya se llena de alegría ¿Cómo taconea mi gitana, pa' que la vea? Siempre me ronea, porque sabe que está bien buena ¿Cómo taconea mi gitana, pa' que la vea? Siempre me ronea, porque sabe que está bien buena, baby Dime si eres de mi ciudad, que estoy loco por encontrarte mami Tu carita gitana me enamoró Dime si eres de mi ciudad, que estoy loco por encontrarte mami Tu carita gitana me enamoró Todo lo que me pidas yo a ti te lo daré Si me pides olvidarte te lo negaré Esa cara moruna cuando la indiqué Me tiene pie, me tiene pie Me enamoró tu cara, tu pelo, peca me lo Y te busqué por tierra y cielo ¿Dónde está que tan es? Me enamoró tu cara, tu pelo, peca me lo Y te busqué por tierra y cielo Te ve gitana hasta los andares Y a mí me gusta tu pañuelo de lunares Cuando tú pasaste por mi calle yo Me enamoré de ti Dime si eres de mi ciudad, que estoy loco por encontrarte mami Tu carita gitana me enamoró Dime si eres de mi ciudad, que estoy loco por encontrarte mami Tu carita gitana me enamoró Dime si eres de mi ciudad, que estoy loco por encontrarte mami Tu barita gitana me enamoró Dime si eres de mi lugar Si lo puedo encontrarte mami Tu barita gitana me enamoró